Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo nuevamente una reseña de labiales mate y bueno, fue que el último que subí, o la reseña que hice anterior de los de LA Girl que acá se los dejo acá arribita, ustedes, bueno, yo les pregunté si querían que les hiciera una reseña de los de Colourpop, que saben que los uso muchísimo y ustedes me dijeron que sí así que pues dije, bueno, vamos a hacer las reseñas de una vez para que luego no se me ande olvidando y ustedes quejándose de que por qué no les subo los directos que me piden con estos básicamente vamos a tocar los mismos temas, voy a tratar de hacer lo mismo ustedes me pidieron mucho como que me los pruebe todos en los labios pero es que de verdad que eso es casi que misión imposible y más porque mis labios son secos ustedes ponerse un labial mate y luego retirárselos, ahí ya se están lastimando los labios volver a ponerse otro, retirárselo, eso es un cuento y más cuando son colores oscuros, mejor dicho, terrible voy a tratar de probarme dos, uno claro y uno oscuro y el resto en la mano bueno, vamos a empezar con la reseña y lo primero que les tengo que decir es que ellos son labiales líquidos mate o sea, en la cosita, en el empaquecito, bueno, les voy a explicar más bien por qué los tengo pequeños ellos vienen normal en su versión como todos, el tamaño normal, que no recuerdo mucho cuántos gramos trae pero creo que debe tener también unos 5, igual voy a avisar en la página y se los dejo por aquí la cantidad exacta del que trae el tamaño normal, yo todos los que tengo son en versión mini ¿por qué? y son los únicos que tengo, porque cuando yo los iba a comprar, cuando los fui a comprar yo vi que pues cada labial de estos tiene un precio en tamaño normal pero vi que tienen la opción de comprar una cajita con 5 labiales diferentes colores en tonos o sea, en versión mini, y yo dije pues prefiero tener las versiones mini en varios colores para probarlos y de paso si me gustan ya luego comprar los tamaños normales entonces lo que hace es una cajita, yo la cajita ya no la tengo, les voy a dejar una foto por aquí porque yo la cajita no, yo la boté, entonces yo compré dos cajitas y cada cajita viene con 5 labiales versión miniatura una cajita decía que eran los últimos colores, o sea los más recientes, los más nuevos y otra cajita era que eran los más vendidos, entonces dije me pareció súper bien y bueno, entonces yo los que tengo son la versión mini bueno, estos acá dicen en el empaque, en el... ay, cómo se me van las palabras cuando estoy haciendo la reseña bueno, acá dice Color Pop Ultra Matte Lip como les dije son labiales líquidos mate, estos sí son líquidos, líquidos no como los de L.I.Y.R. que son cremositos, estos sí son totalmente líquidos que me parece que es mejor estos vienen en una presentación como tipo no son de plástico como los otros este se siente un poquito como no exactamente vidrio, cristal, no sé, es algo o sea, yo siento que si esto se me cae súper fuerte se me puede quebrar o algo así, es más delicado viene aquí con la tapita plateada y hay un problemita que como que ya se me ha ido borrando todas las letras entonces hay muchos que ya no recuerdo el color porque se me borró entonces no me acuerdo exactamente qué color era voy a tratar de descifrarlos todo bueno, el precio normal de estos labiales es de 6 dólares sí, 6 dólares en su página colorpop.com es la única parte donde se pueden conseguir aparte de ya las personas que los venden pues o los revenden, etcétera o lugares donde, tiendas donde puedan encontrarlo pero en la página eso cuestan a veces hacen muchos descuentos y te salen mucho más económicos bueno, eso es lo que vale cada labial un labialcito individual las cajitas que yo les dije que compré yo tengo 10 colores, 10 labiales porque cada cajita venía con 5 cada cajita de estas cuesta entre 25 y 30 dólares y también pues a veces hay descuentos entonces sale mucho más económico entonces ya es como decisión de si quieren comprar uno o si quieren comprar la cajita aunque no siempre veo la cajita una vez voy a entrar y ya no está pero bueno, es básicamente el precio en Colombia no se consiguen a menos que hay muchas tiendas o muchas personas que los traen y los vendan y pueden costar aproximadamente entre 30 y 35 mil pesos dependiendo pues de cómo esté el dólar y toda la cosa yo sé que ustedes muchas veces dicen ay es que los sube mucho y todo eso pero pues también tenemos que entender chicas que si uno va a traer algo de su negocio y uno no lo va a vender al mismo precio aparte el envío, todo eso puesto así que hay que tener un poquito en cuenta eso tiene muchísima variedad de colores o sea a mí me parece que tiene un no, o sea desde el más claro más nude hasta el más fuerte o sea colores hermosos incluso muchos colores muy parecidos a los famosos a colores famosos de otras marcas como si de Gerard Cosmetics de Anastasia de Kylie pero bueno ya eso que hablamos de Kylie ese es otro tema y es que según dicen y por ahí se rumora que estos labiales son los mismos la misma fórmula de los de Kylie solo que diferente marca y yo creo que sí porque una vez vi una foto en Instagram de Kylie en el mismo laboratorio de Color Pop y como que se etiquetaban y toda la cosa y curiosamente no sé ahí dije bueno ok sí debe ser cierto entonces ustedes saben que muchas veces también lo que pagamos es nombre no producto que no estoy diciendo que no compraría uno de Kylie sí que compraría uno para ensayarlo pero no en ese rollo de que todo el mundo es metido en internet y toda la cosa pero bueno ya nos estamos saliendo pero bueno lo que les voy a mostrar primero es el aplicador viene este aplicador si viene no viene plano sino que si viene con la formita así chévere para aplicar que eso pues a mí me parece que es mucho más fácil aplicar así porque tiene aquí esta faldita esta curvita no sé que facilita pues el momento de la aplicación bueno voy a empezar aplicándome este como les digo se borraron los los nombres y todo voy a tratar de que vean y yo no recuerdo este como se llame voy a hacer todo lo posible para recordarlo y pues ya se los dejo por acá y este pues ya se me está acabando pero quiero que ustedes vean como se aplica como va quedando bueno ahí más o menos pueden ver bueno como se pueden dar cuenta de diferencia de los otros este con una sola capa tiene icons vamos a tener en cuenta que este que me acabo de aplicar o sea ya es como cuando tú estás raspando la pestañina porque se te acabó entonces ahora vamos a dar mi chance con el labial oscuro si voy a tomar uno que tenga harto pues harto producto porque este ya se está acabando pero sin embargo pues ustedes pueden ver cómo queda o sea quedó totalmente bien pigmentado en una sola aplicación este es el que me acabé de aplicar este otro está bien clarito y es el tono bianca este otro es viper que es uno de los más populares y más bonito también es uno de mis favoritos este es más oscurito este otro es el Times Square que también es muy lindo también es como un medio cafecito vamos a seguir con este aquí hay otro cafecito creo sí este se llama Tulle o no sé si pronuncie bien pero bueno como les dije toda la información se las voy a dejar abajo y bueno como pueden ver este sí es mucho más oscuro saben que son engañosos un poquito cuando tú los ves acá los ves de un color pero cuando sacas el aplicador ves que está mucho más oscuro no está mal porque los colores están hermosos pero sí es como que hay que tener cuidado vamos a seguir con este otro que es un rosita este se llama More Better y es como un morado a ver les voy a tratar de hacer aquí más acercamiento este color es precioso este otro también es moradito este se llama Glitter que también me preguntan mucho por él y bueno este es más moradito que el otro este tira más como un color uva el otro más cereza y estos ya son como rojizos este se llama ay se le borró este ay que ira miren que lindo y por último este que es un rojo rojo que se llama Creeper y este este si es el rojo ideal o sea rojo 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 bueno aquí están todos los colores que tengo les debo los nombres como de unos dos o tres porque les digo se me borraron y no recuerdo mucho si los encuentro los pongo en la cajita de descripción si no discúlpenme y las que pronto sepan lo ponen por para los comentarios entonces como pueden ver estos con una sola pasada ya están o sea a ver que me va a arcar como un calambre en esta mano con una sola pasada ya pigmentan super bien se secan rápido obviamente en las partes donde yo puse pronto exceso pues no se va a secar tan rápido pero bueno los colores todos muy lindos bueno chicas la duración de estos labiales es increíble o sea yo la verdad nunca he calculado como cuántas horas porque nunca me los dejo tanto tiempo luego tengo que venir y retirármelos pero yo diría que a mí a mí personalmente me dura más de 5 horas este labial que eso pues para mí ya es muchísimo y aún comiendo porque les voy a contar he usado estos moraditos que son de mis favoritos en los fuertes y he comido helado más bien he enchupado helado o sea una bola de helado y que tú te la chupas no helado con cuchara no una bola de helado y cuando me lo estoy comiendo sí veo como partecitas en el helado como de labial pero una cosa mínima y luego como que ay no voy a tener los labios puertos nada me miro y saco el espejo a ver cómo los tengo no y el labial ay medio desgastadito por acá pero perfectamente lo puedo dejar así o sea no es que se note una cosa horrible entonces yo digo que eso está excelente obviamente todos si comen ya no es que yo digo que si pasé la prueba del helado pasa cualquiera tocarían se llama con una hamburguesa pero es que estoy a dieta y no puedo comer hamburguesa entonces ni modo ustedes ensayenlo bueno por otra parte que de pronto pueda ser negativo no sé qué tanto precisamente como dura tanto pigmenta también entonces de pronto a la hora de retirarlos es un poquito complicado tienen que buscar un producto especial yo les voy a recomendar que sean con productos bifásicos desmaquilladores bifásicos y les tengo una buena noticia que para mí el mejor desmaquillador bifásico es el de Sammy que es una marca colombiana lastimosamente ya se me acabó pero bueno ustedes ya vieron en el haul y creo que en uno de mis favoritos ahí se los puse él se retira este labial perfectamente así que si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo adelante si no pues búsquense o retírenselo con aceitico que también les va a ayudar mucho y de paso hidratar un poquito los labios después de tanta cosa ahí encima que reseca se me iba olvidando que les prometí ponerme otro color no fuerte en los labios y bueno voy a hacer aquí un intento porque les dije que se me acabó mi desmaquillador de es que de pase de Sammy entonces nomás tengo como una crema que es esta crema de Essica odio esto paso y un pañuelito húmedo bueno creo que no está grande un poco sin mentiras y bueno obviamente acá tengo que tener un poco más de cuidado porque no quiero irme a salir se pueden delinear los labios antes si consiguen un delineador de un colorcito parecido y así no tienen problemas me estoy desenfocando ok vamos a empezar entonces la idea es que ustedes pongan y se los delineen primero más cuando es clarito no tanto pero cuando son colores oscuros les aconsejo que los deben delinear antes y luego rellenarlos yo aquí por perezosa de levantarme a coger un delineador pero bueno igual también quiero que ustedes vean como es esto o sea no es como tan fácil como lo pinta como lo mueve la aplicación a veces es un poquito complicada y más porque cuando ya lo pones de ahí no se mueve entonces ya no es como que hay limpio un poquito no yo ahorita lo que voy a hacer es corregirme por acá los bordes con un poquito de corrector y ya les muestro así bien otra vez lo que quiero es que vean como queda entonces a ver esto es un colorcito oscuro como quedan los labios acá los tengo normal acá estirados ya finalizando y como conclusión es que para mí estos labiales son excelentes yo no más he probado estos y los de Lager y los de Vogue también que si quieren que los prueben y les hagan reseña o sea ya los tengo que si quieren que les hagan reseña déjenlo en los comentarios y en el dedito arriba para así yo saber que les gustaría una reseña de ellos para mí estos son los mejores me encantan por el precio súper barato la variedad de colores tan lindas todos los tonos que tienen la innovación o sea están sacando todo el tiempo muchísimos ahora creo que ya sacaron también los metalizados bueno mil cosas la pigmentación duración etcétera de pronto lo único pero que le veo es que si resecan yo sé que por lo menos mañana voy a amanecer con los labios resecos en las esquinas en los bordes por lo que me lo volví a pasar pero la verdad para mí eso no es como un problema tan horrible o sea no es como que no yo los volvería a comprar y los volvería a comprar ya en tamaño grande y muchos colores la verdad los quisiera absolutamente todos entonces para mí estos labiales les va a dar un 9 de 10 porque pues si le dan unos 10 tendrían que ser perfectos del todo y pues no si resecan un poco para mí vuelvo y les repito es mi opinión personal no a todo el mundo le gustan otros los aman más que yo otros lo odian entonces eso es muy personal yo simplemente cumplo con mostrarles cómo me han funcionado a mí y qué tanto me gusta y bueno pues chicos eso fue todo espero que les haya gustado no olviden dejar su dedito arriba suscribirse a este canal si todavía no lo están me ayudarían muchísimo a crecer y denle dedito arriba por favor no sean tacaños un dedito arriba no les cuesta nada y pues nada nos vemos en el próximo videito bye